Muere Pedro Suárez Bertis, ícono del pop rock peruano, su último mensaje público en el que reflexiona sobre la existencia. La música peruana se sume en la tristeza al despedirse de Pedro Suárez Bertis, el reconocido cantante, con un legado imborrable en el pop rock local. A las 6.55 am de este jueves, a la edad de 54 años, falleció el artista dejando una carrera de éxitos y una profunda marca en el panorama musical peruano. Con temas inolvidables como un vino, una cerveza, no pensé que era amor y me estoy enamorando, Pedro Suárez Bertis conquistó los corazones de sus seguidores a lo largo de casi cuatro décadas. Su contribución al mundo de la música no solo se mide en hits, sino en la influencia duradera en generaciones de amantes de la música pop rock. El último mensaje que compartió el cantante de X ante Twitter invita a una profunda reflexión sobre la existencia. Intento anular mis yo destructivos. Siempre la disciplina con esperanza es la única solución. Busco no andar satisfaciéndome todo el tiempo con placeres, dinero o cosas nuevas. Recuerden la frase, rico no es quien más tiene, sino quien más necesita. Pedro Suárez Bertis no solo fue un maestro en la creación musical, sino que también dejó una filosofía de vida que resonará en la memoria de sus seguidores. Lamentable pérdida, que en paz descanse.